Oye, Matu, esa es la suya de mamá, lo sabes, ¿no? Pero ahí voy yo. ¿No? ¿No tienes excusa? ¿Me vas a dejar grabar? ¡Hey, banda! ¿Qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Él es Matu. Y este es mi espacio en YouTube para hablar de todo aquello LGBT, mi vida LGBT, mis preguntas, sus preguntas y en fin, todo eso. Ya saben, respondo a las preguntas de la gente que vean acá abajo. Si quieren responder o si no, pues háganse güeyes. Hoy quiero hablar acerca de una pregunta que me han hecho por lo menos 15 veces en mis shows en vivo y que lo veo aparecer de vez en cuando aquí en las preguntas también. Y son estas dudas que están relacionadas con el tema de la famosísima, ahora famosísima, pansexualidad. Porque si bien mucha gente anda por la vida diciendo que yo soy pansexual, que deja a otros bien confundidos de qué chingados es eso. Lo que me preguntan una y otra y otra vez es si la pansexualidad es de puro chance transfóbica o bifóbica, porque hay gente que está diciendo que sí. Esta pregunta en específico siempre me ha llamado la atención porque es un poco más compleja de lo que dicen y mucha gente no entiende bien, pero de dónde salen con que la pansexualidad atenta contra tantas otras cosas. Ahí les va. Les voy a explicar. Hay par cosas que saber de la pansexualidad y estos pueden ser los motivos que yo creo se paran detrás del por qué la gente sale a decir que la pansexualidad está arruinando con X, Y o Z. Así que primero quiero arrancar nomás con recordarles que cuando se trata de todo aquello identitario, estas definiciones y lo que se va a discutir aquí en el video no es necesariamente modos estrictos de vida y modos de los cuales hay que ser, sino simplemente definiciones o descriptivos. Entiéndase. Claro que una persona puede ser lesbiana sin haber salido con mujeres y claro que un chico puede ser gay sin haberse acostado con hombres. Lo identitario tiene de bonito que tú asumes tu identidad y sobre eso el respeto que la otra gente te debería de dar a ti, no que tengas que cumplir con unas 15 reglas y entonces ahí sí lo eres. Dejándose a lado, consideremos entonces cuáles son las diferencias o por qué existe ahora esta cosa que se llama la pansexualidad. La bisexualidad, básicamente la atracción romántica, sexual o emocional hacia el propio género y el opuesto. El término bisexual se usa principalmente en el contexto de la atracción humana para denotar sentimientos románticos o sexuales hacia tu mismo género, tanto como el contrario. Y ojo que lo importante aquí es que estamos hablando desde el punto de vista que hay géneros binarios. Entiéndase que hay hombre, mujer y no hay más. Mientras tanto, la pansexualidad es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción sentimental, estética, romántica o sexuales y individuos independientes de su género. Hace sentido? No más voy a aclarar el término pan de pansexualidad. Viene del paneo que se usa en sistemas de audio cuando quieres enviarle sonido tanto a bocinas de izquierda como a bocinas de derecha o mezclado. Básicamente si una persona bisexual erotiza o le atrae a una persona, de su género o del género opuesto en la pansexualidad, ni siquiera te estás fijando en el género, que técnicamente es lo que se decía de la gente bisexual hace no mucho antes de que alguien comenzara a decir oye, pero pues bisexual implica que hay dos. Y lo que pasa es que hay que considerar que hay gente que está viviendo su vida siendo no solo de uno, sino de ambos géneros o de ningún género. Y en ese caso entran a la bisexualidad. Pues técnicamente no, pero de nuevo, estas son definiciones identitarias que se pueden asumir o no. Y no pasa nada si no cumples con las reglas. De cierto modo, la pansexualidad es me desconecto de la noción de género del total. Entonces que la bisexualidad es un segmento específico de la pansexualidad. Si yo me considero una persona pansexual, pues en lo descriptivo, técnicamente me atrae o erotizo gente de cualquier género, sea el que sea, sin importar. En la bisexualidad es estas personas que entran dentro de estas esquinas, que son parte del espectro de especificaciones de género. Y esto ya comienza a generar una cantidad de problemas, porque la primera pregunta es entonces no es la pansexualidad excluyente de la bisexualidad, entiéndase. Si yo soy pansexual, por consecuencia ya no puedo ser bisexual. No, no es bifobia, sino más bien es que la pansexualidad incluye más que lo que es la bisexualidad. Pero hay que considerar que hay gente que simplemente dice que es bisexual o pansexual como una expresión de a mí no me importa. Llámese como se llame. Ahora entonces de dónde sale ese cuento que la pansexualidad entonces es transfóbica, que es lo que me dejan aquí en los comentarios. Y es que ahí les va. Las transiciones son de cierto modo binarias. O sea, para que tú transiciones como se maneja en lo pop, tú arrancas desde género o sexo A y acabas en género y sexo B. Y si estás en la mitad, estás en transición. Hay gente que dice que no debería ni siquiera de contar que estás en la mitad. La gente trans, por consecuencia, le encanta, le encanta desmenuzar y hacer menos a la gente travesti, porque entonces dicen ah, pues son meramente travestis. O sea, no están pasando por su gran transición y su salto de yo nací en uno y quiero morir en el otro. Le decía a alguien sabes que yo creo que más adelante en mi vida a lo mejor vuelvo a transicionar. Se lo dije por gusto y porque lo digo mucho y muy a menudo. Y me dice wow, no manches que uno puede transicionar dos veces en la vida. Sí, el tema aquí es que la pansexualidad aboga porque el género ni siquiera esté presente en nuestros sistemas de atracción. Entonces en lo que a mí me atrae una persona que no necesariamente es un hombre FTM, sino es una mujer que maneja muchos aspectos masculinos de su vida o que es genderqueer y que un día es hombre y que otro día es mujer. Pues aquí vamos a tener un problema porque la persona trans va a sentir que no le están respetando su transición y la persona pansexual probablemente no se quiera considerar heterosexual. Y ahí la complicación de por qué hay gente que dice que la pansexualidad y la transexualidad no mantan de la mano. Ahora la otra como curiosa complicación es cuando una persona genderqueer o no binaria se topa con una persona que es bisexual. Pues técnicamente una persona bisexual lo que pide es que tú seas o de género A o de género B. Entonces acá tienes personas peleando por sus definiciones y no sentando a saber me trae alguien, me trae alguien más. Pero bueno, y de nuevo, estas son cosas que son identitarias. Te puede definir cuanto quieras que te define. No es una regla para cumplir. A mí, por ejemplo, me encanta ser una persona que no necesariamente respeta ese binario y esos estándares de belleza binarios que vienen asociados con él. Que del otro lado me ha pasado que hay gente que me dice que lo que le gusta de mi vida es que yo soy parte hombre y parte mujer, lo cual sería una pesadilla total para una persona trans muy binaria porque dicen No, cómo así? O sea, me leyó partes de hombre. No manches, pa caos, pánico total, destrozo. Digo o en lo identitario y en su definición que una mujer trans salga con un hombre heterosexual es una relación completamente heterosexual. Tanto como si una mujer trans sale con un hombre trans, sigue siendo heterosexual. No pasa nada, pero si veo a muchas chicas trans pararse en sus pestañas del miedo de güey, es que mi novio está diciendo que él es bisexual porque quiso salir conmigo de hombre y de chica o peor. Mi novio dice que es pansexual porque le gusta que yo sea una mezcla de hombre y de mujer y hay gente que simplemente no se siente cómoda con eso y se vale. Entonces de ahí puede ser esa queja de que la gente pansexual a lo mejor son una suerte de amenaza contra la gente trans sexual. El real tema de la pansexualidad parándose enfrente de una cantidad de posiciones dentro de lo que es el activismo LGBT es que excluye el género del total. Y si bien no todo el mundo en el planeta es pansexual, el que exista gente diciendo que no le importa el género en la atracción rompe contra un buen de trabajo que es explícitamente binario, como por ejemplo, si a una mujer lesbiana le gusta una mujer que no tenga vulva, pues vamos a tener problemas porque técnicamente mi definición de mujer incluye su sexo. Ahora, ojo, esto es una posición extremista, pero el ejercicio es tratar de explicar por qué hay gente que dice que la pansexualidad atenta contra algunas otras letras dentro de la comunidad LGBT. De hecho, hay movimientos de feministas lesbianas que se están encontrando un poco con mujeres que a lo mejor a lo largo de su vida comienzan a salir con hombres más adelante y resulta que son bi o pansexuales. Y por consecuencia, su batalla de maximizar la posición femenina dentro de este lesbianismo femenino se va un poco a piso y de ahí podría venir una que hay un buen de personas que argumentan que la pansexualidad entonces es otro esfuerzo para eliminar el binario de género. Por consecuencia, habrá quien argumente que la pansexualidad es ginefóbica o androfóbica. Y es que el cuento es este. Esto es lo más difícil para explicar para la gente que vive de géneros no binarios o de modo que no asume género, genderqueer que me despierto. Hoy quiero ser hombre, mañana quiero ser mujer. Me vale y saben que hoy soy hombre y mujer al tiempo. Me parece un modo espectacular de adoptar el cómo te enamoras de la vida en sí y cómo te relacionas con los demás. Pero es que la gente que vive de vidas no binarias se la pasa enfrentándose con personas que son muy binarias que dicen ah, claro, tú quieres destruir mi estándar. Véanlo así. Imagínense que de repente, ahora que aceptamos la pansexualidad y el no binarismo a nuestra vida, de repente podemos ver diez colores más cuando antes solamente podíamos ver cuatro. No significa automáticamente que esos cuatro originales se borren y se desaparezcan y ojo que la gente heterosexual dice que había dos o uno, sino que simplemente dice todo eso que eres tú debería de poder existir más. Todo esto extra. Entonces el problema del no binarismo es lo difícil que es explicar que la posición del no binarismo incluye el binarismo. La posición que exista gente con muchas expresiones de género no quiere decir que vamos ahora a tener que eliminar la existencia de dos expresiones en específico. Lo que sí va a pasar es que mucha gente que está en esos dos monolitos va a comenzar a salirse y va a aparecer en estas posiciones intermedias o por fuera. Por consecuencia, a lo mejor se acaba la dinámica de poder del binario y ahí ahí es que salen estas quejas de te quieres deshacer de mí. No es para nada diferente de lo que está pasando con el tema de sexualidades y gente que dice que solamente debería existir una sexualidad hetero. Dejando eso de lado y hablando acerca de la bisexualidad o la pansexualidad, como sea que lo quieran procesar, si les quiero compartir que hay una teoría que yo a veces me he sentado a pensar. Esto puede ser muy verdad acerca de cómo la gente es naturalmente bi o pansexual. Entiendose, tú naces y a medida que vas creciendo y ves lo que te rodea, te enseñan a ser heterosexual, te enseñan a ser gay. Entiéndase, te enseñan a tener gusto solo a un segmento específico de gente, que es un punto de vista de lo que se llama romántico, que nosotros existimos para buscar a una pareja específica con quien vamos a estar el resto de nuestra vida y de ahí el romanticismo. Y mucho tiempo después de ahí la heteronorma. Hay un buen de estudios que tocan con que la sexualidad de por sí está en un espectro inmenso. Hay gente que es medianamente atraída hacia la gente del sexo opuesto. Hay gente que es muy atraída hacia la gente del sexo opuesto. El tema aquí es que en esta teoría que la gran mayoría de la gente es bi o pansexual, simplemente que se nos enseñe a ser modos diferentes. Se puede explicar mucho acerca de el rechazo a la gente homosexual, porque habrá quien piensa yo en algún momento tuve gustos con hombres o gustos con mujeres, pero aprendí a castrármelo porque tú no. ¿Cómo es posible que tú si vayas corriendo a buscar hombres? Dejado. Evidentemente el monstruo es bastantes veces más grande que solo eso. Y ojo, porque si hay una cantidad ridícula de odio hacia la gente bi o pansexual más popular que sea en contra de la gente bisexual, porque por lo general se piensa la persona bisexual como alguien que vive de modos promiscuos, es poliamorosa, puedes wingear en todos los momentos, se está sintiendo atracción por todo el mundo. Eso creo que tiene un chingo que ver con el tema de entendimiento, porque pues como los conservadores que no entienden a la gente homosexual, asumen que por ser homosexual automáticamente te vas a querer acostar con todos los hombres y no, y menos que ellos se quieran acostar contigo. Olvídalo. Así que han dicho si hay bifobia en el mundo, no solo por parte de la gente heterosexual que rechaza básicamente que no sea heterosexual, sino que también cuando están con su grupo de personas homosexuales, tampoco encajan bien, porque de repente una mujer lesbiana te dice no, es que quiero salir con un hombre. Wow, 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 un momento, no quieres lesbiana, qué pedo. Mi experiencia yo creo que se le rasca un poquito a esta inseguridad que tenemos acerca de cuando conocemos a una persona que vive dentro de lo LGBT como tú, pero que de repente te dice no, no sé si lo quiero vivir. Y es de wow, wow, un momento, como mi vida está dedicada a ser una mujer lesbiana, como que tú de repente quieres una mujer heterosexual, qué pedo. Pero eso son inseguridades y habrá quien se agarra de ahí para repente decir yo, puedo con la gente bisexual o ahora pansexual. Entiendes, si bien la posición sexual es, en mi opinión, bastante más cool porque básicamente acepta a todo el mundo sin importar a su posición de género o su expresión o como lo vivan en la diversidad, pues hay que aceptarlo todo. Y hay gente bisexual que técnicamente, según su definición, es diferente a la gente pansexual, pero la gran mayoría de las veces la intención es la misma. Yo no me fijo en el género y una de las cosas que me han dicho es que de repente mucha gente salió a decir por moda yo soy pansexual. No sé si está bien o mal eso y ni siquiera quiero cortar juicio, pero sí quisiera decir que por lo menos está chingón que la gente esté diciendo yo acepto y no me fijo en el género de que vaya a suceder. Es otro cuento en toda honestidad. El caso de la bifobia y la panfobia y la transfobia y que uno implique el otro y que uno no se conecte con este y demás. Yo creo que le rasca un poquito a esta posición que tenemos acerca de no necesariamente entender todo lo que nos rodea dentro del espectro LGBT. Y más bien siento yo que lo que estamos incorrectamente haciendo comenzar a tirar estas negociaciones acerca del entendimiento como odio total. Si bien nosotros usamos la palabra fobia muy a menudo dentro de la comunidad para alarmar y para criticar a la gente que nos está bloqueando cosas y sacando de lugares y quitando derechos. La verdad es que no todos son fobias. La definición de diccionario de una fobia es la fobia, es un temor obsesivo que pone al individuo que lo padece en un estado patológico de angustia. La fobia es una aversión apasionada. La fobia es una forma sufija que significa aversión y temor morboso. En últimas la fobia es un sentimiento de odio y de rechazo. Entonces, porque de repente cualquier persona que no sepa lo que es una persona pansexual sería alguien LGBT o fóbico, la O por Ophelia, porque es el lenguaje que manejamos y lo mejor lo que tenemos en nuestras manos es un problema tipo la sociedad de los poetas muertos, donde simplemente disponemos de mal uso del lenguaje. Puede que alguien no sea necesariamente mala persona o muy homofóbico. A lo mejor es una persona que está desinformada, estulta, que es ganapán o mangante, calambuco, vejín, alguien que puede ser ruin o papanatas, lame platos, fulero o en el peor de los casos, mendas o merluso. Gente que no se ha informado y en algunos casos hay que medirle, hay que medirle si hay que darles chance para que se informen o si se van a dejar informar por ti, pero donde tú tampoco puedes tomar una posición ultra radical de no entender y no aceptar sus puntos, porque ahí ahí es que comenzamos a discutir que la B odia la T, que la T odia la L, que la L odia la Q, que la Q odia la T. En fin, si bien yo sé que no vivimos una comunidad LGBT, sino que somos una mezcla de poblaciones LGBT plus, hay que entender qué parte de esos debates de que la panfobia es bifóbica y que la bifobia es de puro chance, algo que apoya a lo trans y que lo trans entonces no apoya al transvestismo, pero el transvestismo sigue siendo parte de la T. Es nuestra misma negociación como seres humanos para vivir y es lo que vamos a tener que aprender a hacer, porque van a aparecer aún más letras y va a aparecer gente que va a vivir de modos más divergentes y más y más torcidos y más trans o menos trans. Y lo importante es no hacer a alguien sentirse más o menos y no sentirse más o menos por cumplir o no cumplir con ciertas reglas de ciertas definiciones. Y por eso es que es el movimiento de la diversidad. Y aquí es cuando de repente alguien me dice no, Ophelia, yo hablaba de binario, del binario de las computadoras. Es la gente que le tiene miedo a los ciberataques. Eres una idiota, Ophelia. Vámonos a las preguntas y gracias por ver mi video hasta acá. Si me la pasé riéndome cada tres segundos es por por qué? Pues por lo de siempre, porque había un pinche gato por ahí que estaba haciendo todo tipo de travesuras y cosas. Y en lo que yo estaba hablando, estamos que estos temas que para mí son súper, súper serios. Yo veía que mató pasada encima de la mesa y estaba haciendo desorden y desmadre. Entonces estaba así de pánico, pánico. Bueno, sigamos grabando. En fin, en fin, ya saben cómo me pongo yo cuando hay un gato en la zona. Este Alberto Moreno pregunta que no sabe cómo considerar si él debería ser un gay masculino o una persona trans o alguien queer, quizás el tema es si se debería explorar más o no imaginarse como chica. Yo esta pregunta la he recibido en un chingo de versiones diferentes, pero la pregunta aquí justo es debería de ser esto o debería de ser aquello? Y lo único que puedo recomendar es que más bien experimente ser esto y experimente ser aquello y ve que te hace más feliz. Hace sentido? Si no, nunca vas a saber si no vas a seguir con la duda, si no nadie debe de ser nada, nada. O sea, no debes de transicionar, no de nada. Pero pues en este caso, si te pica, te rascate, quieres de verdad sacar esa espina de atrás de hoy? Es que será que yo debería de? Pues comienza, comienza tal cual, hazlo. Y a la mitad de sabes, después del día dos dices no, no sé si esto hace sentido. Esa fue mi transición. Yo siempre perseguí la felicidad. A ver si te sirve a ti. Carlos Rejos dice que siguiendo el ejemplo del bañil, le hubiera gustado escuchar que en el caso de las mujeres también hay un tema donde nadie cumple con los estereotipos perfectos, porque justo, justo dice el caso de las mujeres. Lo más estereotipado este caray, lo más estereotipado es ser amas de casa. Y qué hacen las amas de casa? Pues administran, organizan, lideran cosas que se suponen que debería, que debería de hacer el hombre. Es toda la razón y solamente quería ponerlo acá. Demian Emanuel y por lo menos otras 30 personas más me escribieron, me dijeron, me dejaron mensajes, me pasaron todo debajo de la puerta. Me lo recordaron, me dieron zapes y me recalar las orejas por no pelarle mucho a Pepe. Y te veo en su entrevista si no están jugando con el gatito. Hey, fue una entrevista bonita. Are you not entertained? No les gustó, wey? Ya sé, ya se me vuelvo loquita con los gatos, pero se los juro que ahí estaba. Y pues en últimas la idea tampoco es hacer entrevistas súper serias, formales, estructuradas. Para eso hay noticieros y para eso hay teleformal. Esto es YouTube, wey. Yo sí voy a jugar con el gato, jugar con el gato, pero la entrevista sigue. Y eso no le quita que todo mi cariño estaba puesto con ellos y en fin, no sé hasta por qué me explico por esto. En fin, además ya vieron cómo está de bonita esa gatita. Jesús Eduardo dice si me trasplantan un riñón, ya soy trans. Mira, si haces dieta, ya eres trans porque estás atravesando tu naturaleza de peso. No es broma. Todo el mundo es trans de un modo u otro. Tú tomas vino para cambiar tu cuerpo de un modo o tu cerebro. Por lo menos tomas café, haces dieta, haces ejercicio. Te vistes de modos diferentes porque quieres amplificar o minimizar tu cuerpo. Siempre estás modificando. Y lo único es que de repente transgénero y transexual y hasta transvesti se pone la gente en shock porque hoy es posible que un hombre sea mujer, porque nunca fue hombre, sino era mujer. Cosas así a veces como estamos escandalizados. Es por el tema misógino de que ya nadie quiere ser hombre. En vez de porque puedas modificar tu cuerpo. Hay un tantito de eso, pero la verdad es que todo el mundo es trans de un modo u otro y solamente hay unos que están más alarmantes que los demás. Yo mi San González Gómez dice esas piernotas de Charly. Uy, sí, la neta, sí, pero es que les digo son guapos todos allá en esa casa y en esa familia. Fui, me considero muy afortunada de haber podido grabar con ellos. Tengo más entrevistas en camino, esténse al pendiente porque tengo cosas chingones que también he grabado y yo como siempre voy a trazar con mis videos. Ahí voy y para todo lo demás, ya saben, deja un mensaje en Twitter, en Facebook y esas cosas se les quieren.